Libro de Enoch, Apócrifo de la Biblia, Parte 5, Libro de las Semanas. Capítulo 91. Ahora, hijo mío, Matusalén, convoca en torno a mí a todos tus hermanos, reúne a mí alrededor a todos los hijos de tu madre, porque la palabra me llama y el Espíritu se ha vertido sobre mí, para que os revele todo lo que pasará, hasta la eternidad. Así Matusalén fue y se juntó con todos sus hermanos y congregó a sus parientes, y Enoch le habló a todos los hijos de justicia y les dijo, oíd hijos de Enoch, todas las palabras de vuestro padre y atendé la palabra de mi boca, pues es a vosotros a quienes exhorto y digo bien amados, amad la justicia y caminad con ella. No os acerquéis a la justicia con un corazón doble, ni os asociéis con los de doble corazón, caminad con rectitud hijos míos, os guiará por buenos caminos y la justicia os acompañará. Sé que la violencia se incrementa sobre la tierra y un gran castigo va a ejecutarse sobre ella, y toda injusticia será exterminada, cortada de raíz y sus estructuras serán completamente demolidas. La injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra, y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz, y de la injusticia y del engaño serán destruidas bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños, la sabiduría surgirá y les será dada y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Y ahora voy a hablaros hijos míos para mostraros todos los caminos de justicia y todos los caminos de violencia, y de nuevo os los mostraré para que sepáis lo que va a ocurrir. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y escoged los caminos de justicia y rechazad los de la violencia, porque marchan hacia la destrucción completa todos los que van por el camino de la injusticia. Capítulo 92. Lo que escribió Enoque entregó a Matusalén su hijo, y a todos los que habitan la tierra firme para que obren el bien y la paz, no os angustiéis en vuestro espíritu a causa de los tiempos, porque el gran santo ha dado un tiempo para todo. Los justos se levantarán de su sueño y avanzarán por senderos de justicia y todos sus caminos y palabras serán de rectitud y gracia. Él otorgará la gracia a los justos y les dará su eterna justicia y su poder, él permanecerá en bondad y justicia y marchará con luz eterna. En cambio, el pecado se perderá en las tinieblas para siempre y no aparecerá más desde ese día hasta la eternidad. Capítulo 93. Enoque reanudó su discurso diciendo, a propósito de los hijos de la justicia, y acerca del elegido del mundo, que ha crecido de una planta de verdad y de justicia, os hablaré y os daré a conocer yo mismo, Enoque, hijos míos, según he entendido y se me ha revelado todo por una visión celestial, y por la voz de los vigilantes y los santos. En las tablas celestiales he leído y entendido todo. Continuó hablando Enoque y dijo, yo, Enoque, nací el séptimo, en la primera semana, en la época en que la justicia aún era firme. Después de mí, vendrá la semana segunda en la que crecerán la mentira y la violencia y durante ella tendrá lugar el primer final, y entonces, un hombre será salvado. Y cuando esta semana haya acabado, la injusticia crecerá, y Dios hará una ley para los pecadores. Después, hacia el final de la tercera semana, un hombre será elegido como planta de juicio justo, tres de lo cual crecerá como planta de justicia para la eternidad. Luego, al terminar la cuarta semana, las visiones de los santos y de los justos aparecerán y será preparada una ley para generaciones de generaciones y un cercado. Después, al final de la quinta semana, una casa de gloria y poder será edificada para la eternidad. Luego, en la sexta semana, los que vivirán durante ella serán enceguecidos y su corazón, infielmente, se alejará de la sabiduría. Entonces un hombre subirá al cielo y al final de esta semana, la casa de dominación será consumida por el fuego y será dispersado todo el linaje de la raíz escogida. Luego, en la séptima semana surgirá una generación perversa, numerosas serán sus sobras, pero todas estarán en el error. Y al final de esta semana serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna. Les será dada sabiduría y conocimiento por septuplicado. Ellos para ejecutar el juicio, arrancarán de raíz las causas de la violencia y en ellas la obra de la falsedad. Después de esto vendrá la octava semana, la de la justicia, en la cual se entregará una espada a todos los justos, para que juzguen justamente a los opresores, que serán entregados en sus manos. Y al final de esta semana los justos adquirirán honestamente riquezas, y será construido el templo de la realeza del grande, en su esplendor eterno, para todas las generaciones. Tras esto, en la novena semana se revelarán la justicia y el juicio justo a la totalidad de los hijos de la tierra entera, y todos los opresores desaparecerán totalmente de la tierra y serán arrojados al pozo eterno, y todos los hombres verán el camino justo y eterno. Después de esto, en la décima semana, en su séptima parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente siete veces más. Y luego de esta, habrá muchas semanas, cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales sobrarán el bien y la justicia. El pecado ya no será mencionado jamás. Quien entre todos los humanos puede escuchar las palabras del santo sin turbarse, comprender su mandamiento del señor, o puede imaginar sus pensamientos. O quien entre todos los humanos puede contemplar todas las obras de los cielos o las columnas angulares sobre las que descansan. Y quien ve un alma o un espíritu y puede volver para contarlo. O subir y ver todos sus confines y pensar obrar como ellos. O quien entre los hijos de los hombres puede conocer y medir cual es la longitud y la anchura de toda la tierra. O a quien se le han mostrado todas sus dimensiones y su forma. Quien entre todos los humanos puede conocer cual es la longitud de los cielos y cual es su altura, o como se sostienen, o cuán grande es el número de las estrellas. Capítulo 94 Ahora os digo hijos míos, amad la justicia y caminad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados, pero los caminos de la iniquidad serán destruidos y desaparecerán. A los hijos de los hombres de cierta generación les serán mostrados los caminos de la violencia y de la muerte, y se mantendrán lejos de ellos y no los seguirán. Ahora os digo a vosotros justos, no andéis por los caminos de la maldad ni por los caminos de la muerte porque seréis destruidos. En cambio buscad y escoged para vosotros la justicia y elegid la vida, caminad por los senderos de paz, y viviréis y prosperaréis. Mantened mis palabras en vuestras reflexiones y no las hagáis padecer el ser borradas de vuestros corazones, pues sé que los pecadores tentarán a la gente para que pida con mala intención la sabiduría, y tanto que no se le encontrará en ningún lugar, y ninguna prueba puede evitarse. Desgracia para quienes edifican la injusticia y la opresión y las cimientan en el engaño, porque serán repentinamente derribados y no habrá paz para ellos. Desgracia para los que edifican sus casas con el pecado porque todos sus cimientos serán arrancados y por la espada caerán. Desgracia para vosotros ricos porque habéis confiado en vuestras riquezas, de vuestras riquezas seréis despojados, a causa de que vosotros no os habéis acordado del más alto en la época de vuestra riqueza. Los que poseáis el oro y la plata pareceréis repentinamente en el juicio. Habéis blasfemado y cometido injusticia y estáis maduros para el día de la matanza y la oscuridad, para el día del gran juicio. Os digo y os anuncio que quien os ha creado o os derrocará y sobre vuestra ruina no habrá misericordia, pues vuestro Creador se alegrará de vuestra destrucción. Y vosotros justos en esos días seréis un reproche para los pecadores y los impíos. Capítulo 95. Oh, si mis ojos fueran aguas y yo pudiera llorar sobre vosotros, extendería mis lágrimas como nubes y podría consolar mi angustiado corazón. ¿Quién os ha permitido hacer ofensas y practicar maldades? El juicio os alcanzará a vosotros, pecadores. No temáis a los pecadores, oh justos, porque el soberano del universo los entregará de nuevo en vuestras manos para que vosotros los juzguéis a gusto. Desgracia para vosotros que lanzáis anatemas que no se pueden romper, el remedio está lejos de vosotros a causa de vuestros pecados. Desgracia para vosotros que devolvéis el mal a vuestro prójimo, porque seréis tratados de acuerdo a vuestras obras. Desgracia para vosotros testigos falsos y para quienes pesáis el precio de la injusticia, porque pereceréis repentinamente. Desgracia para vosotros pecadores que perseguís a los justos, porque vosotros mismos seréis entregados y perseguidos a causa de esa injusticia y el peso de su yugo caerá sobre vosotros. Capítulo 96. Tener esperanza oh justos, porque repentinamente parecerán los pecadores ante vosotros, y tendréis dominio sobre ellos de acuerdo a vuestro deseo. En el día de la tribulación de los pecadores, vuestros hijos ascenderán y volarán como águilas y vuestro nido estará más alto que el de los cóndores, como ardillas subiréis y como conejillos podréis entrar en las hendiduras de la tierra y en las grietas de las rocas, lejos para siempre de la presencia de los injustos, que gemirán como sirenas y llorarán por causa de vosotros. Por tanto, no temáis vosotros los que habéis sufrido, porque la sanación será distribuida entre vosotros, una luz radiante os iluminará y escucharéis del cielo la palabra de descanso. Desgracia para vosotros pecadores porque vuestra riqueza os da la apariencia de justos, pero vuestros corazones os convencen de que sois pecadores y ello será un testimonio contra vosotros y vuestras malas acciones. Desgracia para vosotros que devoráis la flor del trigo, que bebéis vino en grandes tazas y que con vuestro poder pisoteáis a los humildes. Desgracia para vosotros que podéis beber agua fresca en cualquier momento, porque de un momento a otro recibiréis vuestra recompensa, seréis consumidos y exprimidos hasta la última gota, porque rechazasteis la fuente de la vida. Desgracia para vosotros que forjáis la injusticia, el fraude y la blasfemia, porque contra vosotros habrá un memorial por delitos. Desgracia para vosotros poderosos que con la violencia oprimís al justo, porque el día de vuestra destrucción está llegando, el día de vuestro juicio y en ese tiempo vendrán días numerosos y buenos para los justos. Capítulo 97. Creed, oh justos, porque los pecadores serán avergonzados, y perecerán el día de la iniquidad. Sabed pecadores que el más alto está pendiente de vuestra destrucción y que los ángeles del cielo se alegran por vuestra perdición. ¿Qué vais a hacer pecadores y a donde huiréis el día del juicio, cuando escuchéis el murmullo de la oración de los justos? Os irá como aquellos contra quienes estas palabras serán un testimonio, sois cómplices de pecado. En esos días la oración de los justos llegará hasta el Señor, y llegarán los días del juicio para vosotros. Se leerán ante el santo y el justo todas las palabras sobre vuestra injusticia, se os llenará la cara de vergüenza y él rechacará toda obra basada en la injusticia. Desgracia que estáis en medio del océano o sobre el continente, porque su memoria es funesta para vosotros. Desgracia para vosotros que adquirís el oro y la plata con la injusticia. Decís, hemos llegado a ser ricos, a tener fortuna y propiedades y hemos conseguido lo que hemos deseado, realicemos ahora nuestros proyectos, porque hemos acumulado plata, lleno en nuestros depósitos hasta el borde, como agua, y numerosos son nuestros trabajadores. Como agua se derramarán vuestras quimeras, porque vuestra riqueza no permanecerá, sino que súbitamente volará de vosotros, porque la habéis adquirido con injusticia y seréis entregados a una gran maldición. Capítulo 98. Ahora juro ante vosotros, para los sabios y para los tontos, que tendréis extrañas experiencias sobre la tierra. Porque vosotros los hombres os pondréis más adornos que una mujer y más ropas de colores que una muchacha. En la realeza, en la grandeza y en poder, en la plata, en el oro y en el púrpura, en el esplendor y en los manjares, ellos serán derramados como agua. Porque carecerán de conocimiento y sabiduría y a causa de ellos serán destruidos junto con sus propiedades, su gloria y su esplendor, con oprobio, mortandad y gran carestía, su espíritu será arrojado dentro de un horno ardiente. Juro ante vosotros pecadores que así como una montaña no se convierte en un esclavo ni una colina se convierte en una sirvienta, así el pecado no ha sido enviado sobre la tierra sino que el hombre lo ha cometido y cae bajo una gran maldición quien lo comete. La esterilidad no ha sido dada a la mujer, sino que es por causa de la obra de sus manos por la que muere sin hijos. Os juro a vosotros pecadores por el santo y el grande, que todas vuestras malas acciones son manifiestas en los cielos y que ninguno de vuestros actos de opresión está oculto o secreto. No penséis en vuestro espíritu ni digáis en vuestro corazón que no sabíais o no veíais que todo pecador es inscrito diariamente en el cielo ante la presencia del mas alto. Desde ahora sabéis que toda la opresión que ejercéis es registrada día a día hasta el día del juicio. Desgracia para vosotros insensatos porque seréis perdidos por vuestra necedad. No escuchasteis a los sabios y la buena suerte no será vuestra herencia. Ahora sabéis que estáis preparados para el día de la destrucción, por eso no esperéis vivir vosotros, pecadores, sino apartarse y morir, porque vosotros no conoceréis redención, ya que estáis preparados para el día del gran juicio, día de la gran tribulación y de la gran vergüenza para vuestros espíritus. Desgracia para vosotros los de corazón espeso, que forjáis la maldad y coméis sangre. De donde coméis tanto y tan bueno, y vivéis y os hartáis, si no es de todos los bienes que el Señor, el mas alto ha puesto sobre la tierra. Vosotros no tendréis paz. Desgracia para vosotros que amáis la injusticia. ¿Por qué os prometisteis la felicidad? Sabed que seréis librados a las manos de los justos que os cortarán la cabeza y os matarán y no tendrán piedad de vosotros. Desgracia para vosotros que os complacéis por la tribulación de los justos, porque ninguna tumba será excavada para vosotros. Desgracia para vosotros que tenéis en nada la palabra de los justos, porque no hay para vosotros esperanza de vida. Desgracia para vosotros que escribís mentiras y palabras impías. porque escriben sus mentiras para que la gente pueda escucharlas y hagan mal a su prójimo, por eso ellos no tendrán paz sino que perecerán súbitamente. Capítulo 99. Desgracia para vosotros que actuáis con impiedad, alabáis la mentira y la ensalzáis, pereceréis y no habrá vida feliz para vosotros. Desgracia para quienes pervierten las palabras de verdad, trasgreden la ley eterna y se conviertan en lo que no eran, sobre la tierra serán pisoteados. En esos días, estar listos, oh justos, para elevar vuestras oraciones y ponerlas como testimonio ante los ángeles, para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores ante el más alto. En esos días las naciones se agitarán, y las familias de los pueblos se levantarán en el día de la destrucción. En esos días los miserables saldrán y llevarán a sus hijos y los abandonarán, y sus hijos perecerán, abandonarán hasta sus niños de pecho, no volverán a ellos y no tendrán compasión de sus seres queridos. De nuevo os juro pecadores que el pecado está maduro para el día del incesante derramamiento de sangre. Los que adoran la piedra y los que fabrican imágenes de oro, plata, madera o barro y los que adoran espíritus impuros o demonios y toda clase de ídolos sin discernimiento, a ellos ninguna ayuda les llegará. Ellos caen en la impiedad por causa de la necedad de sus corazones, sus ojos están enceguecidos al temor de sus corazones y a la visión de sus sueños. Por eso se vuelven impíos y temibles, porque han forjado con toda su obra un engaño y han adorado la piedra perecerán en un instante. En cambio, en esos días bienaventurados quienes acepten las palabras de sabiduría y las entiendan, sigan los caminos del más alto, caminen por los senderos de su justicia, y no se conviertan a la impiedad con los impíos, porque ellos serán salvados. Desgracia para vosotros que difundís la maldad entre vuestro prójimo, porque quedaréis muertos en la tumba. Desgracia para vosotros que usáis una medida de fraude y de trampa y que provocáis la amargura sobre la tierra, porque por eso seréis consumidos. Desgracia para vosotros que edificáis vuestra casa gracias al trabajo de los demás, todos los materiales de construcción son ladrillos y piedras de injusticia, y os digo que no tendréis ni un momento de paz. Desgracia para aquellos que rechazan la mesura y la herencia eterna de sus padres, y cuyas lamas siguen luego a los ídolos, porque ellos no tendrán descanso. Desgracia para aquellos que obran injusticia, colaboran con la opresión y asesinan a su prójimo, hasta el día del gran juicio. Porque él echará por tierra vuestra gloria, causará dolor en vuestros corazones, suscitará su cólera y os destruirá a todos con la espada y todos los santos y los justos se acordarán de vuestros pecados. Capítulo 100. En esos días en un mismo lugar serán castigados juntos los padres y sus hijos, y los hermanos uno con otro caerán en la muerte hasta que corra un río con su sangre. Porque un hombre no podrá impedir a su mano que asesine a su hijo y a su nieto, ni el pecador podrá impedir a su mano que asesine a su querido hermano, desde el amanecer hasta que el sol se oculte, ellos se degollarán entre sí. El caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. En esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán en solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado y en ese día del juicio el más alto se levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores. Para todos los justos y los santos el designará vigilantes de entre los santos ángeles, ellos les guardarán como a la niña de un hojo hasta que el extermine toda maldad y todo pecado, y si los justos duermen un sueño largo, no tendrán de qué preocuparse. Entonces los hijos de la tierra observarán la sabiduría en seguridad y entenderán todas las palabras de este libro y reconocerán que la riqueza no puede salvaros de la ruina de su pecado. Desgracia para vosotros si en el día de la terrible angustia atormentáis a los justos o los quemáis con fuego, pues seréis compensados de acuerdo con vuestras obras. Desgracia para vosotros duros de corazón que veláis para planificar la maldad, porque el terror se apoderará de vosotros y nadie os ayudará. Desgracia para vosotros pecadores, por causa de las palabras de vuestra boca así de las obras de tus manos, las cuales vuestra maldad ha forjado, en unas llamas ardientes peores que el fuego, os quemaréis. Ahora, sabed que para él, los ángeles del cielo investigarán vuestras acciones, desde el sol, la luna y las estrellas en referencia a vuestro pecado, porque sobre la tierra ya ejecutó el juicio sobre los justos, pero él añadirá como testimonio contra vosotros toda nube, neblina, rocío o lluvia que estarán impedidos para descender sobre vosotros y pondrán atención a vuestros pecados. Ahora darle regalos a la lluvia a ver si no se niega a descender sobre vosotros. Cuando ha aceptado el rocío, oro y plata para descender. Cuando caigan sobre vosotros la escarcha y la nieve con sus escalofríos y todas las tormentas de nieve con sus calamidades, en esos días no podréis manteneros ante ellos. Capítulo 101. Hijos del cielo observado del cielo y toda la obra del más alto, temblad ante él y no veréis el mal en su presencia. Si él cierra las ventanas del cielo e impide la lluvia y al rocío caer sobre vosotros, ¿qué haréis? Si envía contra vosotros su cólera a causa de todas vuestras obras, no tendréis ocasión de suplicarles si pronunciáis contra su justicia palabras soberbias insolentes, y así no tendréis paz. No veis a los pilotos cuando son agitados sus navíos por las olas y sacudidos por los vientos y caen en peligro. A causa de esto temen que todas sus magníficas propiedades se vayan al mar con ellos y hacen malos presagios, que el mar os devorará y perecerán allí. Todo el mar, todas sus aguas y todos sus movimientos, ¿no son acaso obra del más alto, no ha puesto él su sello sobre toda su acción y no lo ha encadenado a la arena? En su reprimenda está temblando, se seca y todos sus peces mueren, así como todo lo que contiene, pero vosotros pecadores que estáis sobre la tierra, no le teméis. ¿Acaso no ha hecho él el cielo y la tierra y todo lo que contienen? ¿Quién ha dado la ciencia y la sabiduría a todos los que se mueven en la tierra y en el mar? Los pilotos de los navíos no le temen al mar y los pecadores no le temen al más alto. Capítulo 102. En esos días, si él lanza sobre vosotros un fuego terrible, ¿a dónde huiréis y cómo salvaréis? ¿Y si lanza su palabra sobre vosotros, no estaréis consternados y no temblaréis? Todas las luminarias serán presas de un gran temor y la tierra entera estará aterrada, temblará y se alarmará. Todos los ángeles ejecutarán sus órdenes y buscarán ocultarse a sí mismos de la presencia de la gran gloria, los hijos de la tierra temblarán y se estremecerán y vosotros pecadores seréis malditos para siempre y no tendréis paz. No temáis vosotras, almas de los justos, tened esperanza a vosotros que habéis muerto en la justicia. No os entristezcáis si vuestra alma ha descendido con dolor a la tumba y si a vuestro cuerpo no le ha ido en vida de acuerdo con vuestra bondad. En cambio, espera el día del juicio de los pecadores, el día de la maldición y el castigo. Cuando morís, los pecadores dicen de vosotros, tal como nosotros estamos muertos, los justos están muertos, ¿qué provecho han sacado de sus obras? al igual que nosotros ellos han muerto en la tristeza y en las tinieblas y, ¿qué tienen de más que nosotros? desde ahora somos iguales. ¿qué se llevarán y qué verán en la eternidad? porque aquí que ellos han muerto también y desde ahora no verán la luz. yo os digo, a vosotros pecadores os basta comer y beber, robar, pecar, despojar a los hombres, adquirir riquezas y vivir felices días. ¿habéis visto el final de los justos? no se ha encontrado en ellos ninguna clase de violencia hasta su muerte. sin embargo han muerto, ha sido como si no hubieran sido y sus vidas han bajado a la tumba en la aflicción. capítulo 103. pero, ahora os juro a vosotros justos, por la gloria del grande, del glorioso, del poderoso en dominio y por su grandeza, conozco el misterio, lo he leído en las tablillas del cielo, he visto el libro de los santos y ha encontrado escrito y registrado en ellos, que todo bienestar, alegría y gloria están preparados para ellos y escritos para los que han muerto en la justicia, numerosos bienes os serán dados en recompensa de vuestros trabajos y vuestro destino será mejor que el de los vivos. las almas de vosotros los que habéis muerto en la justicia vivirán y se alegrarán y vuestro espíritu y vuestra memoria no perecerán ante la presencia del grande por todas las generaciones del mundo y desde ahí no temeréis la afrenta. desgraciados vosotros que habéis muerto pecadores. si morís en la riqueza de. vuestros pecados, los que son como vosotros dicen, dichosos estos pecadores que han. visto todos sus días, y ahora han muerto en el placer y en las riquezas, y no han visto en su vida la tribulación ni el asesinato, han muerto en la gloria y no se ha proferido juicio contra. ellos en vida. sabed que hará descender vuestras almas al seol, serán ahí desgraciadas y su sufrimiento será grande en las tinieblas, las cadenas y el fuego ardiente, ahí en donde se ejecutará el gran castigo. desgraciados vosotros porque no tendréis paz. no digáis al observar a los justos y buenos que están con vida, durante su vida han trabajado laboriosamente y experimentado mucho sufrimiento, han conocido muchos males, han sido consumidos, disminuidos y su espíritu humillado. han sido destruidos y no han encontrado a nadie que los ayude ni con una palabra, han sido torturados y no esperan ver la vida al día siguiente. esperaban ser la cabeza pero son la cola. han sufrido trabajando pero no disponen del fruto de su trabajo, son alimento de los pecadores y los malvados han descargado su yugo sobre ellos. les han dominado los que los odian y los que los agreden. ante quienes los odian han bajado la cabeza y ellos no han tenido piedad. han intentado alejarse de ellos para escapar y descansar pero no han encontrado a donde huir ni como escapar de ellos. se han quejado ante los gobernantes por su tribulación y han gritado contra quienes los devoran, pero sus gritos no han sido atendidos ni escucharían su voz, porque los gobernantes ayudan a los que los despojan y devoran, a los que han reducido su número, encubren la opresión, no retiran el yugo de los que los devoran, desplazan y matan, ocultan su violencia y no recuerdan que han levantado su mano contra él. capítulo 104. os lo juro, en el cielo los ángeles se acuerdan de vosotros para bien, en presencia de la gloria del grande. esperad, aunque primero habéis sido afligidos con la desgracia y el sufrimiento, ahora brillaréis como las luminarias del cielo. apareceréis y brillaréis y la puerta del cielo se abrirá ante vosotros. con vuestro grito, gritad por justicia y ella aparecerá para vosotros, porque toda vuestra tribulación será visitada en los gobernantes y en todos los que han ayudado a quienes os despojan. esperad y no renunciéis a vuestra esperanza porque disfrutaréis de una gran alegría, como los ángeles en el cielo. ¿qué debéis hacer? no tendréis que esconderos el día del gran juicio, no seréis tomados por pecadores, el juicio eterno caerá lejos de vosotros para todas las generaciones del mundo. ahora no temáis, oh justos, cuando veáis a los pecadores crecer en fuerza y prosperidad en sus caminos, ni os asociéis con ellos si no manteneos alejados de su violencia, porque vosotros seréis socios de las huestes de los cielos. aunque vosotros pecadores digáis, ninguno de nuestros pecados debe ser investigado ni registrado, sin embargo vuestros pecados son anotados todos los días. ahora os muestro que la luz y las tinieblas, el día y la noche vienen sobre vosotros. no seáis impíos en vuestros corazones, no mientáis ni alteréis la palabra de la verdad, no acuséis de mentiros a la palabra del santo y del grande, no toméis en cuenta vuestros ídolos porque todas vuestras mentiras e impiedades no os serán imputadas como justicia sino como un gran pecado. ahora se este misterio, los pecadores alterarán y desnaturalizarán en muchas formas la palabra de verdad y proferirán palabras inicuas, mentirán e inventarán grandes falsedades y escribirán libros sobre sus palabras. sin embargo, si ellos escriben verdaderamente toda mi palabra en sus idiomas, y si no alteran ni abrevían mis palabras, sino que escriben todo según la verdad, todo eso lo testificaré de primero en favor de ellos. ese otro misterio, las escrituras serán dadas a los justos y a los sabios para comunicar alegría, rectitud y mucha sabiduría. las escrituras les serán dadas, ellos creerán y se regocijarán en ellas, se alegrarán todos los justos al aprender de ellas todos los caminos de justicia. capítulo 105. en esos días el señor les designó entre los hijos de la tierra para leerlas y para darles testimonio sobre su sabiduría, diciéndoles, enseñádselo, porque seréis sus guías y recibiréis las recompensas, entre todos los hijos de la tierra vosotros tendréis toda recompensa. alegraos pues, hijos de la justicia, tendréis paz. Amén. Fragmento del libro de Noé. Capítulo 106. Pasado un tiempo tomé yo, Enoch, una mujer para Matusalén mi hijo y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec, diciendo, ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó a la madurez tomó Matusalén para él una mujer y ella quedó embarazada de él, y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa, su pelo era blanco como la lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al señor de justicia. El temor se apoderó de su padre Lamec, huyó y fue hasta donde su padre Matusalén. Le dijo, he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres sino que parece un hijo de los ángeles del cielo, su naturaleza es diferente, no es como nosotros, sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mi sino por los ángeles, y temo que se realice un prodigio durante su vida. Ahora, padre mío, te suplico y te imploro que vayas al lado de Noc, nuestro padre y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con los ángeles. Así pues cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo, vino hacia mi en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba ahí, gritó y oí su voz, fui a él y le dije, heme aquí hijo mío, porque has venido hacia mi. Me dijo, he venido hacia ti debido a una gran inquietud y a causa de una visión a la que me he acercado. Ahora escúchame padre mío, le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec, que no se parece a él, su naturaleza no es como la naturaleza humana, su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa, los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca, sus ojos son como los rayos del sol y al abrirse han iluminado toda la casa. Se ha levantado de las manos de la partera, ha abierto la boca y ha bendecido al señor del cielo. Su padre Lamec ha sido presa del temor y ha huido hacia mi, no cree que sea suyo sino de los ángeles del cielo, y heme aquí que he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces yo en Ok, le respondí diciendo, ciertamente restaurará el señor su ley sobre la tierra, según vi y te conté, hijo mío. En los días de Yared, mi padre, transgredieron la palabra del señor. He aquí que pecaron, transgredieron la ley del señor, la cambiaron para ir con mujeres y pecar con ellas, desposaron a algunas de ellas, que dieron a luz criaturas no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra y se hará gran destrucción durante un año. Pero ese niño que os ha nacido y sus tres hijos, serán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Ahora di Alamec, él es tu hijo en verdad y sin mentiras, es tuyo este niño que ha nacido, que le llame Noé porque será vuestro descanso cuando descanséis en él y será vuestra salvación, porque serán salvados él y sus hijos de la corrupción de la tierra, causada por todos los pecadores y por los impíos de la tierra, que habrá en sus días. A continuación habrá una injusticia aún mayor que esta que se habrá consumado en sus días. Pues yo conozco los misterios del señor, que los santos me han contado y me han revelado, y que leí en las tablas del cielo. Capítulo 107. Yo vi escrito en ellas que generación tras generación orará el mal de este modo, y habrá maldad hasta que se levanten generaciones de justicia, la impiedad y la maldad terminen y la violencia desaparezca de la tierra, y hasta que el bien venga a la tierra sobre ellos. Ahora, ve Alamec, tu hijo, y dile que este niño es, de verdad y sin mentiras, su hijo. Y cuando Matús Allen hubo escuchado la palabra de su padre Noc, que le había revelado todas las cosas secretas, él regresó y la hizo conocer y le dio a este niño el nombre de Noé, pues él debía consolar la tierra de toda la destrucción. Capítulo 108. Otro libro que escribió Enoch para su hijo Matusalén y para aquellos que vendrán después de él, y guardarán la ley en los últimos días. Vosotros habéis obrado bien, esperad estos días hasta que el final se ha consumado para los que obran mal, y hasta que se ha consumido el poder de los pecadores. Esperad porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida y del libro de los santos, y su semilla será destruida para siempre, sus espíritus serán muertos, se lamentarán en un desierto caótico y arderán en el fuego porque allí no habrá tierra. Observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima, vi una llama de fuego ardiendo resplandecer y como montañas brillantes quedaban vueltos y se arrastraban de un lado para otro. Le pregunté a uno de los ángeles santos, que iba conmigo, y le dije, que es su objeto brillante. Porque no es el cielo sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo, a este lugar que ves allí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Porque algunas de estas cosas están escritas en libros y otras grabadas en lo alto del cielo para que los ángeles y los santos las lean y sepan lo que ocurrirá a los pecadores, a los espíritus humildes, a quienes han afligido sus cuerpos y han sido recompensados por Dios y a quienes han sido ultrajados por los malvados, a quienes han amado a Dios, y no han amado el oro ni la plata ni ninguna de las riquezas de este mundo, y sus cuerpos han sido torturados, a quienes después de existir no han deseado alimento terrestre, son mirados como una brisa que pasa y viven de acuerdo con ello, y el Señor ha probado sus almas y las ha encontrado puras para bendecir su nombre. He expuesto en los libros toda su bendición, él les ha recompensado pues ha sido hallado que aman mas al cielo que al solo de este mundo, y mientras eran pisoteadas por los malvados y oían las ofensas y maldiciones, y eran ultrajadas, ellas me bendecían. Ahora apelaré a los espíritus de los buenos entre las generaciones de luz y transformaré a quienes han nacido en tinieblas y no han recibido en su cuerpo honor y gloria, ni recompensa como convenía a su fe. Exhibiré en una luz resplandeciente a quienes han amado mi nombre santo y los haré sentar en un trono. Brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo, y él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Ellos verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán los días y tiempos que están prescritos para ellos. Aquí concluye el libro de Nock. 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 Nock.